Hola a todos, un saludo a la Facultad de Ciencia y al conjunto del campus. Es una gran alegría verlos a todos, es muy entusiasmante. Para mí es un privilegio estar aquí con nuestro premio Nobel de Huff, con el profesor Humberto Maturana. Yo siempre hablo... Por favor, eso sí, un gran aplauso. Con Anita Tiyu, que es un gusto tenerla acá. Muchas gracias. A ver, dos o tres cosas de introducción. La primera, siempre que yo trato de explicar por qué la universidad hoy día no es entendida como es una verdadera universidad, cuento sencillamente una experiencia evidencial, lo que para mí significó ingresar a estudiantes de primer año, escuchar una clase de Humberto Maturana, y darme cuenta que él estaba diciendo algo que a mí nunca se me había pasado por la mente, digamos, que él me invitaba, por ejemplo, a pensar en el conocimiento, no centrado en el objeto a ser conocido, sino también a la estructura del individuo o del sujeto que está conociendo, y que me entregaba una visión totalmente distinta de cómo podría funcionar el sistema nervioso central. Y a mí me da cuenta que se abrió un mundo. Entonces, bueno, eso un poco tiene que ver con la formación versus la información. A lo mejor una forma fácil de diferenciar información y formación, es decir que a la primera uno le puede poner un precio, como en las películas de Cowboy, ustedes se acuerdan, información por alguien se ponía un precio por eso, pero a la formación no hay cómo ponerle un precio, porque es una forma de ver la vida y entenderlo. Pero sobre todo lo que hizo Humberto Maturana en esa oportunidad, siendo yo estudiante de primer año, fue cambiarme los paradigmas por los cuales yo veía y entendía las cosas. Y yo creo que la creatividad, que es el tema que nos convoque, del cual va a estar hablando aquí, tiene mucho que ver con eso. Si me permiten, esto no toma más de cinco segundos, les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que hay sistemas de campeonatos que se definen por partidos eliminatorios, por ejemplo en el tenis, en el fútbol, etc. Cuando yo era niño se hablaba de un sistema Copa Carranza, nunca supe qué era la Copa Carranza ni dónde se jugaba, pero el sistema que en inglés se llama Round Robin, que son cuatro equipos, A, B, C, D juega primero A con B, después juega C con D, y el ganador de A con B juega contra el ganador de C con D, y ahí se define al campeón. Como son cuatro equipos, si ustedes sacan la cuenta, se ocupan tres partidos. Pregunta al auditorio, si en vez de cuatro equipos fueran 17 equipos, ¿cuántos partidos se necesitarían para llegar a definir al campeón? Perdón, bueno, supongo, disculpa, supongo que no quieren contestar porque no quieren contestar, porque la respuesta es obvia para todos. Si con cuatro equipos se necesitan tres partidos, con 17 equipos, todos ustedes de inmediato supieron que son 16 partidos. Obvio. ¿Y por qué son 16 partidos? Por una razón muy simple. Porque en un campeonato de ese tipo, el equipo que pierde queda eliminado. Y todos los equipos tienen que quedar eliminados alguna vez. Excepto uno que va a ser el campeón que no perdió nunca. Por lo tanto, por definición, si son 17 equipos, tendrá que haber 16 partidos para que 16 equipos queden eliminados. Y por tal, es muy fácil, partimos con los 17, se los digo de inmediato, o sea, juega el 16 contra el 17 para eliminarse entre ellos, quedan 16. Después de eso hacemos 8 partidos, quedan 4 ganadores, hacemos 4 partidos, quedan 2 ganadores, hacemos 2 partidos, queda un ganador. 8 más 4 son 12, más 2, 14, más 1, 15, más el que usamos al principio para eliminar a 1, 16. Es un problema facilísimo. El drama es que nadie piensa así. Todos estamos acostumbrados a partir de la otra manera, partimos diciendo, entonces juego A con B, C con D, E con F, y partimos de ahí, de ahí nos enredamos totalmente. Cuando si miráramos el problema desde otro punto de vista, el problema es trivialmente fácil. ¿Y cuántos son para 124 equipos, 123 partidos? Punto. Se acabó. O sea, no hay más que pensar, la respuesta es muy, muy fácil. Eso mismo ocurre ahora, y lo vivo y lo sufro yo todos los días, porque la gente, por ejemplo, no voy a entrar al tema porque nos tomaría mucho tiempo, es absolutamente incapaz de entender que hay un paradigma distinto al paradigma que actualmente existe en Chile, que es el sistema de universidades públicas. Y se niega a entenderlo, insiste en juzgar a las universidades públicas con los paradigmas propios de las universidades privadas. Y uno escucha chistes divertidos, como por ejemplo que el Estado le debe gritar la gratuidad a las universidades públicas cuando son malas, lo cual es un chiste gracioso. Porque no entender la diferencia entre un Estado cuando es proveedor de educación, en que está obligado a entregar educación de la mayor calidad para todos, sin perjuicio de ideas políticas, religiosas, etc., está obligado a hacer eso. Y es distinto, es distinto a la situación en la cual el Estado es regulador. Por ejemplo, cuando ve, un ejemplo en alimentación, una cosa es el Estado cuando provee alimentos para los jardines infantiles, las escuelas, las cárceles, los hospitales, y otra cosa es cuando regula que esté dándose la alimentación una fuente de soda con las condiciones de higiene normal. Esa incapacidad de entender esto, que es muy parecido al problema de los equipos de fútbol, es exactamente lo que estamos sufriendo en el país tratando del cambio de paradigma. Una cosa esencial de la creatividad, entonces, es decir, esto que damos por sentado, esta forma habitual de pensar, esta forma que damos como obvio, y que no nos damos cuenta, porque es tan obvio que no tiene ni siquiera uno conciencia de eso, pudiera estar equivocado, y peor que eso, pudiera ser, como me enseñó en su momento Humberto Maturana, el gran obstáculo para que yo pueda realmente tener un insight de los problemas. Para mí es un privilegio estar aquí, escucharlos a ustedes, les agradezco mucho, y que tengamos un muy lindo foro. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, voy a dar un poco de contexto, y muchas gracias al rector por sus palabras. Ahora, rapidito nomás. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 14 años, fue la primera vez que pisé el campus Juan Gómez Milla, y me enamoré perdidamente de este campus. No sé si a otra gente le ha pasado. ¡Bravo! ¡Vamos, campus Juan Gómez Milla! Pasó la cuestión de que yo llegué con mi hermano, yo tenía 14 años en esa época, y mi hermano se puso a conversar, mi hermano estudiaba física, era más grande, y se puso a conversar con un biólogo, después llegó un artista, un filósofo, y yo era chiquitito y decía, no puede ser, ¿cómo esto es realmente la universidad? Esto es universidad, donde gente de distintas áreas se entiende. Y lo encontré tan maravilloso que quise ser parte de esto para siempre. Hace un par de años, quizá algunos de ustedes se acuerdan, invitamos aquí a 10 premios Nobel, 8 premios Nobel y 2 medalla fields, y vinieron todos menos uno, que no pudo venir, que fue el profesor Atoft. Me he entrenado mucho para poder pronunciar eso. Atoft. ¿Lo hice bien? Sí, gracias. Y hace poco me escribió y me dijo, ahora tengo ganas de ir a la gloriosa facultad de ciencia, me dijo así con esas palabras, me dijo, quiero conocer Chile, porque Chile... Y entonces yo pensé, wow, esto sí que es una posibilidad muy buena, como tenemos aquí a alguien que no solamente se ganó el premio Nobel de física, de física de partículas y que entiende profundamente la materia, sino que además es sabido que se merece otros dos premios Nobel. Eso la gente lo sabe. Es uno de los genios más grandes del siglo y tenemos la suerte de tenerlo aquí. Entonces es como para frotarse las manos y decir, ¿qué podemos hacer de entretenido? Entonces, lo visualicé como... Tenemos aquí al profesor Maturana, que es un emblema de la facultad de ciencia, profesor emérito, que tiene mucho emérito eso. Y ese chiste me lo dijo él recién. Y la cuestión es que él, bueno, no solamente es premio nacional de ciencia, sino que sus ideas de la autopoyesis, por ejemplo, se han extendido mucho más allá del campo de la ciencia. Y eso es muy lindo. Ha llegado a influenciar profundamente otras áreas del pensamiento, incluso en teoría súper moderna, en filosofía, en sociología, en ciencias cognitivas. Entonces es una persona muy amplia. Y a eso, bueno, agregar quizá la mejor cantante de Chile y la más power, y la más comprometida. No había ninguna duda para mí que tenía que ser Anita Tiyú. Una tremenda. Y para ya culminar esto, no podía ser mejor con La Gran Soledad Neto, que es una periodista muy seria, una de las mejores de Chile, de la historia del universo. Y de todos los multiversos. ¡Ay, el nerd! Y que además tiene mucho que ver, ella ha tenido mucho que ver, Soledad, con ciencia y con arte. Entonces, bueno, la historia continuó, en que fuimos donde el decano, donde el vicedecano, José Rogan y el decano Cifuente, y ellos dijeron, por supuesto, démosle adelante. Después fuimos donde Roberto Gambúa, que está por aquí, que organizó toda esta parte logística, y está preciosa. Y después, Simón Boric, un grande, grande, yo le he declarado ya mi amor trabajístico, muchas veces se lo declaro ahora en público, acabo de inventar una palabra. Y Mariela Rabanal, etcétera. Y después se unieron todas las otras facultades del campo, filosofía, arte, etcétera. Se hizo una sinergia exquisita aquí. Y vamos a tener este primer conversatorio de Juan. Se llama De Juan, porque estamos en Juan Gómez Milla, no es Con Juan, como dice alguna gente, porque nadie aquí se llama Juan. Debe haber alguien que se llame Juan. ¿Hay algún Juan? Bueno. Y esperamos que este sea el primero de muchos. Entonces también, si alguien quiere organizar el próximo, por favor, que se acerque a conversar después. La idea de este conversatorio la tuvo mi esposa, que está ahí con mi guagua, que acaba de cumplir un año. Perdón, un mes. Es que no la conozco nada. Un mes, un mes. Ya, y bueno, para terminar simplemente, ¿por qué la creatividad? Hay una cosa que los científicos vivenciamos como algo muy evidente. Y es que la creatividad es el corazón de nuestro trabajo. Como que vivimos en un mar de intuiciones y de ideas. Y es algo extremadamente emocional el trabajo del científico. Y la creatividad es central. Pero simplemente, la gente en general lo asume como algo de los artistas. Entonces, este es un momento para crear algo. Y yo le agradezco mucho a los invitados que hayan aceptado estar en una situación diferente a la que probablemente están a menudo. Van a tener que conversar con gente que habla otro idioma. Y eso ya es una actitud creativa. Algo se va a crear aquí. Algo muy lindo. Y esperemos que sea maravilloso lo que pase pronto. Y para terminar, solamente me gustaría decir una última cosa. Y es que todos los invitados, el profesor Maturana, el profesor Toft, Anita y Sole, vinieron aquí sin recibir nada a cambio. Eso es bien importante. Vinieron por amor al arte y a la ciencia. Ahora los dejo con Soledad Neto, que es quien guiará el resto de la conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Sí, me encanta verlos desde acá. Están con tanto ánimo, con tanto entusiasmo. Yo venía un poco nerviosa, logró ponerme más nerviosa el rector con este juego matemático. Piensen que soy una simple periodista del ámbito humanista. Entonces, cuando ya habla de 16, 17, saquen el cálculo. Terminó por ponerme más nerviosa, rector. Pero bueno, estoy muy contenta de estar acá. La verdad es que hemos estado además en un ambiente que solo nos habla de lecciones. Creo que para nosotros esto es un paraíso, es un paréntesis. Un paréntesis bonito para hablar de creatividad, además con tan estupendos invitados que tenemos hoy. Tenemos un desafío entre todos nosotros. El primero es que estamos al aire libre, por lo tanto, ojalá podamos escucharnos y mantener la mayor cantidad de silencio para poder fluir en la conversación. Y el segundo desafío también es que uno de nuestros invitados hable inglés. Están disponibles los traductores simultáneos, así que yo los invito a utilizarlos si es que así lo requieren para que puedan aprovechar esta conversación. Si es que tenemos por allí algún conflicto con el inglés, vamos a pedir ayuda a Nicolás o a alguien del equipo para que nos pueda ayudar y las preguntas lleguen tal y como han sido formuladas. Les quiero contar a todos ustedes que existe la posibilidad de que ustedes pregunten solo a modo de orden. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esas preguntas. Ustedes levanten la mano. Va a haber gente del equipo acá que va a recolectar esas preguntas de manera que podamos involucrarnos todos en la conversación. ¿Les parece? ¿Estamos listos para partir? Bien. Me voy a tomar sí algunos minutos para hacer una buena presentación de cada uno de nuestros invitados. Me imagino que ustedes no conocen su biografía o su currículum completo. Por lo tanto, aquí vamos. Gerardus Toft. Premio Nobel de Física en el año 1999. Es uno de los grandes físicos teóricos de las partículas elementales, considerado una de las mentes más brillantes que ha tenido la disciplina en las últimas décadas. El profesor emérito de la Universidad de Utrecht recibió el premio Nobel de Física, está dicho, el año 99 junto al holandés Martinus Bettelmann por su contribución a la teoría física de las partículas. Entonces, la Real Academia señaló que entregaba este galardón por haber dilucidado la estructura cuántica de las interacciones electro-débiles. La llamada interacción débil es una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y es responsable de gran cantidad de procesos radiactivos, como por ejemplo, mantener el funcionamiento de los ciclos del sol. Hijo de una familia erudita, además sobrino-nieto de un premio Nobel de Física, ha dicho que la naturaleza es un rompecabezas cuyas piezas hay que recomponer y reconoce su vocación científica desde muy niño. Creo en mi decisión de convertirme en físico, creo que mi decisión de convertirme en físico estaba tomada mucho antes de empezar a hablar. En una foto con dos años se me ve estudiando una rueda. No lo recuerdo, por supuesto, pero sí recuerdo quedarme fascinado con las ruedas mientras otros niños simplemente jugaban, afirmó al diario El País al obtener el Nobel. Para mediados de la década del 70 y con menos de 30 años, había ya hecho contribuciones fundamentales a la física de las partículas. Durante su carrera también hizo importantes y ha hecho importantes contribuciones en la teoría de las variables ocultas, estableciendo que es posible una mecánica cuántica determinista mediante aplicaciones de autómatas celulares en una teoría cuántica de campo diestra. El asteroide Toft, para cuyos futuros habitantes escribió una constitución, es así llamado en su honor. Tenemos el privilegio de contar con él, le damos la bienvenida y lo invitamos también a pasar aquí adelante. Les quiero contar que a él lo acompaña su mujer además, que está aquí con nosotros, así es que le agradecemos también a ella la presencia. Humberto Maturana, biólogo, Premio Nacional de Ciencias del año 1994, profesor titular de la Universidad de Chile. Estudió medicina en la Universidad de Chile en el año 54, viajó al University College de Londres, donde estudió anatomía y neurofisiología, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En el año 58 obtuvo su doctorado en biología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entre 1958 y el 60 trabajó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Posteriormente regresó a trabajar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Propuso en 1972, junto al biólogo Francisco Varela, el concepto que ustedes conocen y que se denomina la autopoiesis, que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse vivo. Este concepto tuvo un impacto mundial y desde entonces ha sido también aplicado en campos de medicina, de educación, sepan ustedes también, de filosofía, de sociología y psicología cognitiva. En su trayectoria maturana se ha desarrollado en diversos ámbitos, desde la biología molecular, pasó al sistema nervioso y luego siguió con la biología del conocimiento y el lenguaje. Hoy afirma que los humanos somos seres donde la biología y la cultura son autopoyéticas. Yo también conozco mucho el trabajo que ha estado realizando en los últimos ya largos años, junto a Jimena Dávila en el Instituto Matrística. Le damos la bienvenida con un tremendo aplauso al profesor Humberto Maturá. Y cerramos con una mujer del panel, la debí presentar al principio, solo por el orden de presencia de nuestro invitado internacional, he hecho una presentación distinta. Ella es Ana María Tijú Merino, cantante, músico, letrista, compositora de rap chilena, considerada una de las principales de América Latina y nominada en varias ocasiones a los premios Grammy. Nació en la ciudad de Lille, en Francia, durante el exilio de sus padres. En el año 1988 comienza a adentrarse en el hip-hop, inicialmente como bailarina. Tras la vuelta a la democracia en Chile, regresa al país para instalarse de manera definitiva. Esto ocurre en el año 93. A mediados de la década de los 90 se adentra en el rap local, gracias al grupo de raperos de la comuna de Macul de Santiago, al mismo tiempo que formaría su primera banda llamada Los Gemelos con el rapero Saturno. En el año 97 se hace parte de la banda de rap chilena Maquiza, logrando la masificación de su carrera musical. El 2006 inicia su camino como solista, con música que dialoga al son del hip-hop fusionado. Feminista, activista, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales que aún se mantienen vigentes en nuestro país. Ha trabajado en diversos países en América Latina, Estados Unidos y también Europa. Le damos la bienvenida a Anita Tiyu. Vamos a instalar el micrófono de Anita. Les reitero entonces a todos ustedes la posibilidad de realizar preguntas y algo que se me había olvidado aquellos que están usando las redes sociales a través del hashtag conversatorio de Juan, tal como ya supimos, hashtag o gato conversatorio de Juan. Nos reunimos allí, yo voy a estar revisando el Twitter, a ver si surgen algunas preguntas y tal vez eso es más fácil que escribirla ahí en un papel en el modo más antiguo. Así que denme unos minutos para que comencemos para poner los micrófonos y estar en orden entonces para la conversación. Bien, entonces la primera pregunta que vamos a hacer es para todos nuestros invitados, para nuestros panelistas y vamos a partir con Anita preguntándole lo siguiente. Esta pregunta es para todos. ¿La creatividad se obtiene en ciertos momentos de iluminación o es una actitud transgresora de la vida? ¿Cuál es tu opinión, Anita? Bueno, primero que nada, gracias. ¿Se escucha, no? Dame un segundito, ahora sí. No sé, lo de la iluminación, no sé si... Como que creo que es bastante caótica la forma, por lo menos lo que yo articulo a la hora de escribir. Creo que el error para mí ha sido como una tremenda herramienta a la hora de componer y escribir canciones. También como un camino, entonces... Sucede en momentos muy raros. Puede pasar que una mañana te despiertas y te aparece una idea, pero en verdad la idea no creo que nazca en sola. Son como una articulación de muchas conversiones con gente, pensamientos varios, a veces los recorrijo. No sabría mucho si es una iluminación o un error, en verdad. Surge en el momento, usted dice, no sabes si de iluminación o de error. ¿Ustedes escuchan bien atrás? No, ya, tenía la impresión. ¿Y si usamos el micrófono de mano y lo vamos cambiando, ¿les parece? ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Ahora sí? ¿Sí? Vamos a ir intercambiando este micrófono y con buena voluntad lo vamos a lograr entre todos. Les preguntaba yo, Anita, y vamos... Ok, ese Anita, por favor. Le preguntaba, Anita, y vamos a reiterar lamentablemente tu respuesta, pero a ver si nos puedes ayudar también con eso. Si es que el momento de creatividad ocurre en un momento de iluminación o más bien es una actitud transgresora a lo largo de la vida. O sea, lo que estaba tratando de decir es que finalmente, por lo menos la manera en la cual yo he articulado mi trabajo, ha sido bastante desde el error. O sea, transgresora siempre, porque creo que tener como una capacidad de observación también y de... ¿cómo se llama esto? De digerir también lo que uno ve o lo que uno observa, lo que uno conversa. Uno se inspira de muchas cosas. No es que uno nazca con una idea, por lo menos en mi caso, sino que nace a veces de un documental, de una conversa, de incluso una palabra, un silencio. Aparecen momentos muy diferentes. Para mí es bastante diferente el momento en el cual aparece componer una canción. No hay como una obra, no hay un espacio perfecto. Es justamente esa imperfección para mí la que permite como esa brecha para poder componer o escribir una idea y desarrollarla. Y no siempre es igual, ¿no? Cada proceso es distinto, me imagino. Sí, cada proceso es extremadamente distinto. Y he hablado con otros colegas que escriben canciones y también pasa lo mismo, que somos súper diferentes a la hora de juntar palabra o idea o concepto y contraponerlos también. Preguntemos lo mismo para el profesor. Profesor, dice... Mike, ¿es tuyo? Gracias. Preguntarle lo mismo sobre si este proceso creativo es una iluminación, ¿no? O más bien usted asume que es una actitud transgresora que se va dando a lo largo de la vida. Creo que es más como una actitud, como usted dice. Hay varias etapas en tu perspectiva científica para un problema donde necesitas creatividad. Es muy striking que Ana mencionó que ella puede hacer errores, que ella aprende de errores y aprende de cosas que no van a ir perfectamente. Eso es exactamente lo mismo en la ciencia. Lo aprende de nuestros errores. Y también quiero decir que todo el proceso científico tiene lugar en varias etapas. Primero, tienes que entender el problema que estás trabajando con. Y me déjame un ejemplo de ejemplo de la astronomía. Porque muchas personas saben lo que la astronomía es. Si estás mirando en el cielo, y ves a las estrellas y a las planetas. Lo que no se ve es muy mucho más. No se ve cómo todos coeran, cómo forman una unidad, cómo la universidad hanga juntos. Lo que no se ve inmediatamente, lo que hay que aprender de observaciones, es que la universidad consistía de galaxias, galaxias formando grupos de galaxias. En esas galaxias hay que estar y muchas otras cosas. Las estrellas tienen planetas. Así que todo esto tienes que entender. Esto, por lo tanto, es también considerado como un proceso creativo. Lo que no pasa automáticamente. Lo que pasa después de collecting muchas y muchas cosas de información. Entonces, la siguiente step, que es tratar de mejorar el picture que tienes. El picture que tienes no es completo, es imperfecto. Muchas preguntas son leftas abiertas. Entonces, ¿no? Entonces, si hay alguna buena pregunta que puedes preguntar? Y una buena pregunta es una pregunta que puedes poder responder, y puedes poder aprender de la respuesta. Entonces, la segunda parte, que es encontrar un método para responder la pregunta. Entonces, en todas estas etapas, necesitas creatividad. Necesitas hacer algo que no está en el libro. Porque si fuera en el libro, no se necesitas hacer nada más sobre eso. Pero si no está en el libro, entonces tienes que inventar nuevas formas de llegar allí. Y eso es todo lo que la ciencia es sobre, descubrir nuevas formas de obtener más información. Por ejemplo, si ves una star en el cielo, la cosa que no sabes es cómo lejos de esa star. ¿Es una muy brillante star muy lejos? ¿Es una muy brillante star muy lejos de la estrella? ¿Es una relativamente dim star close by? Esto no lo sabes cuando ves una star. Entonces, tienes que saber cómo lejos de la estrella es. Y luego, la siguiente cosa es que tienes que saber una manera de determinar y de la distancia de la estrella, que es un notorio difícil problema en el astro. ¿Cómo lejos de la estrella es? ¿Cómo lejos de la estrella es? Si ves una galaxia que puede ser un millón de veces más lejos de la estrella de la estrella en frente de la estrella, no sabes esto. Cuando ves la galaxia, tienes que aprender eso. Y tienes que preguntar la pregunta, ¿cómo lo he descubierto? ¿Cuánto lejos de la galaxia es? Y luego, eventualmente, ¿cuál es la mejor manera de medir esto? Todas estas preguntas son un proceso creativo. Muchas gracias, profesor Maturana, queremos su opinión también. Le vamos a pasar este micrófono que tenemos acá para averiguar sobre lo mismo y sumar también el punto del profesor Tuf respecto de este aprendizaje que es necesario en los procesos, no solo como surge un elemento de creatividad, sino que también como nosotros vamos aprendiendo de esos procesos. Mejor con el otro micrófono. O mejor con este. Ese mejor. Ya. la creatividad es un fenómeno espontáneo de los seres vivos. Porque cada ser vivo tiene que, en el fondo, inventar su mundo en el momento en que empieza a vivir. Y depende, por supuesto, de cómo está hecho ese ser vivo el espacio de diversidad en el cual se va a mover. Y en nosotros, el bebé que nace, viene algo completamente desconocido, pero no en una ignorancia absoluta. Trae ciertos elementos básicos de conducta y va a aprender un vivir según el ámbito humano en el cual se encuentre. El tema está en qué hace ese ámbito humano con respecto a las preguntas de ese bebé. Las escucho y las contesto o las niego y las hago callar. Ese niño, esa niña está aprendiendo el mundo. Está siendo absolutamente creativo todo el tiempo. Pero nosotros restringimos su creatividad con las respuestas que le damos a las preguntas que hacen. O abrimos espacios de reflexión o lo exigimos al niño o niña en la obediencia. Si exigimos obediencia, negamos la creatividad. Si contestamos las preguntas de una manera reflexiva, dejamos abierta la creatividad en el ámbito de la curiosidad que este niño o niña tenga. Revisemos un ejemplo. Un ejemplo. Yo cuando niño no sé por qué me hice la pregunta ¿qué es lo vivo que muere? Y he perseguido esa pregunta toda la vida. Porque en las conversaciones que yo debo haber tenido con la mamá, ella seguramente no me hizo callar la pregunta, no me dio una respuesta absoluta. a lo mejor me digo habrá que ver cómo es mirando a los seres vivos, no lo sé. Pero en el momento en que el niño pregunta algo, esa pregunta es un regalo maravilloso que nos hace. Porque nos muestra su espacio de curiosidad y sin preocuparnos de la creatividad va a ser espontáneamente creativo según lo que vaya viendo en las circunstancias en las cuales se encuentra. ¿Cómo guío yo, mamá, papá, la mirada, la atención del niño? ¿La niego o de la niña? ¿La niego o abro espacio reflexivo? Ah, por eso es fundamental contestar las preguntas de los niños. Y según las contestemos el camino que ellos van a seguir según las cosas que sea el centro de la curiosidad de ellos. Como cuando su misma madre le decía que las cosas no son ni buenas ni malas, tal vez podríamos contar eso también a la audiencia. Bueno, fue una hermana discutiendo con la mamá le dijo la mamá debe haberle dicho las cosas son como son. Mi hermana tenía siete años y yo tenía veintiuno y mi hermana patió al suelo y dijo las cosas no son como son. Y yo me quedé con la pregunta qué interesante lo que dijo mi hermana. Las cosas no son como son. Las cosas no son como son. ¿Cómo son las cosas? Esa afirmación yo la escuché. ¿Por qué? Porque yo era amigo de mi hermana supongo. Yo era casi su papá era catorce años mayor. Entonces depende de la actitud que uno tiene. Cada situación es motivo de una pregunta. Yo estaba en algún experimento alimentando las ranas con gusanitos y un día tomo un pedacito de papel alargadito como gusano se lo presento a la rana y tira su lengua. Y yo digo ah ¿a qué le tiró la lengua? ¿Al gusano? Si no había gusano. Entonces aparece el tema ¿qué es lo que uno distingue cuando distingue algo? ¿Lo que yo distingo y lo que la rana distingue es igual? Trató al papelito igual que al gusano y yo para mí eran distintos entonces eso abre una pregunta y el tema es ¿qué hago yo con la pregunta? Las preguntas son regalos maravillosos. Abren espacios reflexivos si uno las sabe escuchar. Muchas gracias profesor. Las preguntas entonces como un regalo maravilloso él dice abre un espacio si es que sé escucharlas y si es que no las anulo desde un comienzo. Anita tengo la idea o la impresión de que aquí hay varias personas de distintos campus de distintas carreras quiero decir y generalmente tendemos a pensar que los matemáticos a lo mejor son como menos creativos ¿no? Que los físicos mismos son menos creativos y trabajan menos como con el don de la creatividad y tal vez si nos paran y dicen creatividad uno inmediatamente piensa en cultura en arte en música. La pregunta abierta es ¿qué es lo que se te viene a ti a la mente cuando uno menciona el concepto de creatividad? creatividad amplitud ampliación abertura observación vuelvo a decir el error porque de verdad que el error lo encuentra una tremenda herramienta y sí claro que creo que lo más triste de la educación es que finalmente se han separado muchas áreas en la cual yo creo que nos reconocemos mucho más fácilmente de lo que nos desconocemos entonces es raro como el conocimiento o no sé este mundo ha logrado como alejar finalmente campos en la cual podríamos ser mucho más cercanos y compartir cosas en la cual nos reconoce más cuando uno reconoce al otro en su investigación me pasó una vez que bueno yo soy músico y siempre fui pésima para la física la matemática la biología nunca tuve dedos para el piano pero me recuerdo que todas las veces que he tenido la oportunidad de hablar con alguien que viene del mundo de la ciencia es como que te hablaran de una obra musical o sea la pasión con la cual se aborda también el mundo de la ciencia desde un científico es muy similar a la cual un músico aborda su obra no es diferente es la misma pasión en los ojos entonces creatividad para mí viene de ese lugar como desde la la profunda pasión desde la guata y la entraña y las costillas y la entraña en la cual uno necesita como no sé si sacar conclusiones pero sí como como creo que la necesidad de ir como desarrollando respuesta ante tremenda duda creo que esa duda permanente que uno tiene o esa sensación de la necesidad de articular como entender como el mundo y entender el mundo a través de las obras o sea yo por ejemplo creo que en muchas canciones entendí países a través de canciones de otros autores o sea es decir para mí algunos autores de canciones han sido para mí historiadores y se van moviendo también como la los nombres si es cantante historiador etcétera entonces la creatividad para mí es esa capacidad de incluso de romper el mismo molde del cual el cantante ya es la maya del cantante o el escritor es maya el escritor y para mí eso es lo creativo cuando finalmente se amplía la misma palabra de lo que se se entiende lo que hablo perfectamente ni yo me entiendo mucho pero eso ya lo hace muy interesante cuando alguien cuando se para mí un cantante es más que un cantante un escritor es más que un escritor entonces para mí eso ya es el crear es esa apertura para mí Anita pero si uno lo pudiese poner en una imagen cuando yo te hablo de creatividad ¿se te viene más a la mente en solitario o en conjunto? ¿la creatividad siempre es personal o es en conversación con otro? Es ambas es colectiva y es solitaria es pequeña y es gigante es infinita y es minúscula y es diminuta creo que no hay una matriz para mí por lo menos en ese ámbito creo que y por lo mismo yo tengo amigos que escriben canciones en este caso extremadamente ordenadas o tienen un concepto y van desarrollando otros que a través de la periferia van llegando hasta el concepto principal otros que a través de la primera frase al final recién saben lo que van a decir otros que saben desde un principio lo que van a decir creo que lo más bonito es el caos dentro de esta creatividad lo que me ha tocado por lo menos con colegas es que no he encontrado una fórmula en eso profesor preguntarle a usted lo mismo qué se le viene a la mente qué imagen tiene cuando hablamos del proceso creativo y responder también esta pregunta que hemos planteado de que parece que los físicos o los matemáticos tienen menos que ver o menos relación con el mundo de la creatividad no así aquellos que se dedican más al mundo humanístico incluso al mundo de la música como es el caso de Anita cuál es su opinión lo que viene a mi mente cuando creo de la creatividad es algo muy universal que mantiene tanto para la creatividad en la ciencia como en la arte en la música en la arquitectura en cualquier área de humanidad creo que la creatividad no viene de la creatividad no viene de nada al contrario la creatividad es usando tus experiencias de tus experiencias que has visto algo antes que has visto tus ejemplos que has visto personas siendo creativas antes que has sido creativas así que cuando eres un arquitecto ves cómo las casas se ve alrededor de ti pero entonces combina tu compres tu compres de las cosas que han hecho antes en una nueva manera así que se busca para nuevos patrones para nuevos original combinaciones de las ideas así que cuando encuentras una nueva combinación de las ideas tú estás siendo creativa pero no puedes ser creativa si no ves ninguna ejemplo de los primeros acontecimientos antes la misma cosa para la science así que cuando investigamos algo loco en los libros lo que es conocido sobre esto y lo que es conocido sobre las preguntas en otras fields y lo que son las preguntas que la gente dejó y ahora ser creativa significa recombina lo que ves lo que ves lo que ves en otra original configuración y luego te dicen wait a minute ahora veo algo que no he visto antes tal vez tal vez esto es donde debería continuar así que un arquitecto hace un building que parece diferente de cualquier otra que había visto antes pero te reconocer estructuras que son familiar incluso la mayor tiene un bathroom y lo que exactamente lo mismo como en otros buildings así que esas partes se han perdido de la experiencia pero el building itself se ve totalmente nuevo y original si ve un nuevo bridge se ve un nuevo bridge pero se ve algunas diferencias son novel nuevos aspectos tal vez los colores son diferentes cualquier cosa puede ser diferente creativo y así recombinar estructuras existentes en nuevas formas eso es lo que llamo creatividad y en la ciencia hacemos exactamente lo mismo lo que es lo que es conocido y combina en nuevos patrines profesor maturana vamos a introducir en esta conversación un concepto que conoce muy bien el profesor decía profesor que vamos a introducir en esta conversación un concepto que usted conoce bien que tiene que ver con la intuición para averiguar qué tanto tiene que ver o no tiene que ver la intuición en este proceso creativo cómo podemos explicar la alianza de ambos bueno si uno se pregunta cuando dice cuando habla uno de intuición lo interesante es lo que vivimos en nuestro vivir cotidiano yo estaba pensando cuando hablaban de la creatividad que la creatividad aparece en la sorpresa del observador si a mí me sorprende lo que otra persona hace digo qué creativo si no me sorprende puede ser completamente novedoso pero si no no me sorprende no pasa para mi existencia como un acto creativo o sea qué estoy distinguiendo yo cuando estoy distinguiendo creatividad el que otro haga algo que a mí me sorprende ahora con respecto a la intuición cuando hablamos de intuición cuando vemos que una persona se conduce como si tuviese un entendimiento que no está descrito pero que esa conducta de ella es adecuada a la circunstancia que está viviendo yo tengo la intuición que yo creo que y si uno investiga un poquitito eso se pregunta sobre eso seguramente va a encontrar algunos aspectos de la historia que le permiten a uno inferir pensar que esta persona que dice yo tengo la intuición está viendo en la situación en que se encuentra alguna configuración de relaciones que le recuerda otra cosa que entiende entonces yo tengo la intuición de que esto la respuesta de esto va por este camino se hace referencia a la experiencia que uno tiene no descrita no necesariamente reflexionada pero que está presente en el como uno mira y escucha yo tengo la intuición yo pienso que eso es así ahora nuevamente la expresión intuición va a ser referencia a lo que yo veo que está pasando allá o acá yo tengo la intuición oh que buena intuición tuviste son comentarios que hacen referencia a que uno se conduce como que entendiese algo que no ha descrito según su historia ¿qué te viene a ti a la mente Anita con la intuición es algo sobre lo cual uno se maneja en lo cual uno se mueve no es fundamental es como otra patita totalmente creo que sí es como una el otro yo que está al lado no sé es como mi otro cuerpo que está adelante mío como mi sombra y mi adelante no sé así lo vería sí tú le das un rol muy importante preguntémosle entonces al profesor respecto de precisamente la intuición porque profesor según lo que yo entiendo he sabido que en física cuántica el dominio de especialidades más suyo casi todo contradice este concepto de la intuición ¿cuál es el rol de la intuición? ¿cuál es el rol de la intuición? ¿cuál es el rol de la intuición? y cuando usamos la intuición we are building on that we are trying to find new patterns all in science is about pattern recognition to see that some things are related which previously were thought to be different and intuition and intuition is our continuous search for patterns actually the human mind the human mind is like that the human mind is new in the world of the living creatures because we are much better at finding patterns between phenomena than animals are in general they have fixed patterns that they react upon we are specialised in finding new patterns and finding a new pattern doesn't go by itself you need your past experience and the way we interpret our past experience and the way we use it to find new patterns all that together is also what intuition is so intuition is not an abstract notion it is something very specific happening in your mind I think will agree with that the human mind works according to very special procedures and one is the recognition of patterns and the use of past experience and do that as well as you can and again your past experiences if I combine these and these and those pieces of information I get a new insight well the combination of all these abilities is what I would call intuition and eventually also intelligence the intelligence is the knowledge the understanding how things actually work understanding coming by collecting the right kind of patterns together to see the grand total better than we have seen it before interesting the definition of intuition that the professor is something new for me I want to thank you to all who are participating we are going to sum and we are going to to correct some of the questions that I had based on the comments that you are making because one of the questions that came out was if there was a drug to be more creative how could one be more creative or with what mechanisms one be more creative but chica segura a través de twitter en el conversatorio de juan nos dice no hay nada más subversivo que la creatividad y el humor se pueden enseñar potenciar y educar ambos la creatividad y el humor profesor la creatividad nos enseña se libera si somos creativos el sistema nervioso opera distinguiendo patterns configuraciones ese es nuestro de operar por ejemplo cuando yo tengo esta ranita y hay gusanito y tira su lengua y se come un gusano se come un gusano distinguió un gusano pero cuando yo tomo en una pinza un pedacito de papel así alargado y lo pongo y la ranita tira su lengua hacia ese pedacito de papel ¿a qué le está tirando la lengua? a una configuración o sea cuando tira su lengua al gusano no le está tirando la lengua al gusano está tirando la lengua a una configuración y lo interesante es cómo es que existen esas configuraciones comibles vivibles en el ámbito normal de la rana pero resulta que está distinguiendo configuraciones los seres vivos distinguimos solamente configuraciones el sistema nervioso no distingue cosas particulares y hace generalizaciones no distingue configuraciones intersecciones de configuraciones entonces cómo cómo se cómo se libera cómo se potencia a lo mejor sí cómo se libera cómo se potencia yo creo prefiero la expresión se libera cómo se deja que la otra persona o que los otros seres operen desde su condición básica de creatividad de distinguir configuraciones dejándolo ser escuchando las preguntas de los niños explicando las preguntas de los adultos cualquier pregunta es válida en algún momento yo estoy haciendo clase en la escuela de medicina y hablo del origen de los seres vivos que habría ocurrido hace 3.800 millones de años y un alumno me pregunta ¿qué comienza hace 3.800 millones de años de modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces? una pregunta maravillosa yo dije no puedo contestarle esa pregunta pero si viene el próximo año le voy a proponer una respuesta entonces está en que se abre el espacio yo tuve espacio en la universidad para pasarme todo un año pensando ¿qué le voy a contestar a esta pregunta? ¿qué me está diciendo la pregunta que trae en sí misma la respuesta que necesita? ah y ese es el origen de la noción de la autopayesis molecular de la cual hablaremos después pero no es que se potencie la creatividad se abre el espacio si somos creativos y según la circunstancia en que estamos es cómo se orienta mi creatividad los seres humanos podemos orientar la creatividad a lo más maravilloso y a lo más terriblemente feo entonces cómo orientamos nuestra curiosidad nuestro interés nuestro deseo porque es por ahí donde va a ir inevitablemente si dejamos que ocurra la creatividad de la persona o del animal si estoy trabajando o estoy con un animal que convive conmigo Anita tal vez el primer paso en tu propia formación como músico pasa por esta yo estoy trayendo patrones culturales pero sé que interpreto también a la audiencia así como no seas músico sino que tienes que ser médico, ingeniero a lo mejor allí una barrera también que saltar o un obstáculo no sé si en tu caso pero en casos de personas que dicen yo me quiero dedicar a esto al proceso creativo y hay otros que entienden que la vida va más por establecer no sé algo más cuadrado un paralelo o establecer tener una carrera un poco más más técnica o más profesional sí o sea yo creo que vivimos en un momento en momentos modernos en la cual parecerse que ser crear un problema un problema también para la subsistencia parece sí es que está todo hecho en base al dinero y el dinero es lo que manda en esta actual y el crear parece que fuera una contrapropuesta ante el dinero es como una cosa no sé si es genuina y no sé si uno ve el crear como un acto de liberación también liberación con uno mismo liberación y una conversación con el mundo para el mundo contra el mundo y todo muchas preguntas juntas entonces claro creo que no sé como que es bastante frecuente yo creo que de muchos colegas cuando se dice que uno va a ser músico pintor imagínate artista visual performista uno está loco de remate sale del canon o de la norma es que cuál es el canon quien decía el canon entonces claro en mi caso también como muchos colegas como que o pasa que hasta un cierto punto era como de qué haces soy cantante ah y de qué haces soy cantante y qué haces soy cantante canto claro entonces como que el cantar o el crear en el área de las artes puramente así como música o no sé claro es como parece que fuera un deporte de combate un poco como un ring permanente pero también es muy bonito porque uno se encuentra con otra gente en el mismo ring en la misma pelea en la misma en la misma lucha o en el mismo diálogo también y también y en distintos áreas no sé me ha pasado que yo que soy más de la música popular uno tiene muchos prejuicios construidos por lo mismo de lo que es el correcto incorrecto incluso dentro de las otras separaciones respecto a la música docta por ejemplo y me acuerdo que hace un tiempo atrás grabé con músicos doctos que es chistosa la palabra docta igual pero yo pensaba que uno era desordenado y es la gente más desordenada que he conocido en mi vida sí entonces también pero desordenada como de lo espontáneo creativo y no sé cuál es la palabra o más sí más desordenado entonces no me acuerdo cuál es la pregunta pero pero sí creo que sí pero tú la respondiste ya que hay que sortear ciertos obstáculos sociales o paradigmas que hoy día nos hablan de que la creatividad debe moverse en cierta norma claro o sea es como la música hay mucha música la música construida para la publicidad una cosa interesante también es ver como la no sé estaba escuchando mi hijo es fan de Led Zeppelin y estábamos escuchando hoy los discos y los temas pueden durar 10 minutos 15 minutos yo digo cuál músico popular actual puede hacer música canciones de 15 minutos como que la radio por ejemplo como que redujo el tiempo capitalizó la música también y todo tiene que durar 3 minutos y medio ojalá 2 minutos 50 para que el tipo de la radio diga este tema publicidad se acabó hay una inmediatez también en la cual se acortó el tiempo el tiempo dentro de las canciones de la música popular entre comillas no sé por qué dije eso es que me pensé pensando eso con mi hijo estamos los dos pensando y las canciones actuales de radio son todas cortas y cada vez más cortas y capaz que se pongan cada vez más monosilábicas se acabó la canción se acabó gracias Anita profesor hay algunas preguntas también para usted que tienen que ver con la importancia que la audiencia está entendiendo que tiene la creatividad y que están relacionadas además con la manera como hoy día nos educamos una de ellas estas preguntas está relacionada con la manera como nos educamos en Chile y le preguntan lo siguiente el Berlín a todo esto Evelyn Cordero gracias por tu pregunta dice ¿cómo alinear los objetivos educativos con el espacio necesario para la creatividad? ella está reflexionando acerca de la importancia que le damos a la medición del contenido a través de una prueba que hoy día que ejecutamos que se llama SIMSE y también a la escasa apertura que tenemos a preguntas fundamentales y a la creatividad como las que mencionaba el profesor Maturana ¿cómo lidiar entre ambas cosas? no estoy seguro si entendí la pregunta bien así pensaba sobre lo que había dicho antes sobre cultura y science y culture y educación y música y todos estos son relacionados Without scientific knowledge, without our mobile phones, without our homes, our cars, all these things are based on science. I have to explain that to the young people, how important all that is and how all these things in principle work. You don't have to explain the details, you can leave out the technical problems that you have, but you can explain that technical problems are there, that they should know. And we can explain in our education that all these things are being worked at by very clever people who designed this automobile that you are driving, who figured out how to make a mobile phone. You should know what kinds of science go into a mobile phone, it's incredible, and it's very complicated. But you're using the thing just as you use toilet paper, which also has science in it. So, you have to be aware of these facts of life around you, but still, I don't know whether I'm really answering your question or not, but I'm trying to do that. The other question. Otra pregunta también para usted. Una pregunta que se hace al panel, pero se la voy a dirigir a usted. Si entendemos que la creatividad e intuición vienen de las configuraciones y experiencias pasadas, ¿creen que es posible volver a un estado de default, como volver a cero, a un estado similar al que tienen los niños inicialmente? Well, children are extremely able and equipped to investigate the structures around them. You have to remember, but Humberto also said that when you are a baby, you know absolutely nothing. It's even worse than that. You don't even realize that your eyes are seeing things around you in the world. Your ears are hearing noises. What kind of noises are there? Well, your body also gives signals to your system, like being hungry or feeling bad or cold or warm or whatever. And you try to link all these impressions, all these different signals that come from the outside world. And you try to seek the patterns. This you do totally subconsciously. You don't know that you are doing this. But yes, you are learning from your environment. So you open your eyes. You have two eyes. You can use them both to detect how far something is away. This you don't know as a child. You know nothing. But your system knows from past experiences. Because you are not the first child. You're the millionth child being born after many, many generations. So this is how the system knows how to react. But still, it is a very, very difficult process that happens extremely fast. I'm amazed that a young child within two or three years can learn how to speak. Now, imagine that a little baby who hears all these sounds. They don't know what it is. They don't know how to communicate. The only thing a baby can do is cry. So whenever they feel they want to say something to their environment, to their mother, to whoever is around, the only way to communicate is crying. What else can they do? So they cry. And then they expect responses. If you don't respond, they'll cry louder. Because that's the only thing they can do. And eventually they learn that you can do other things. You can try to mimic the noises that you hear around. That eventually ends up in speaking. So you hear your mother say things, mama, mama, or so. And you say, oh, mama means mother. But so you draw all these conclusions. You recognize patterns. You do all that all the time. But the growing brain of an infant is fantastic. I'm utterly amazed how fast this goes. If I would imagine, how would I have to program a computer to do all that? I would not be able to do it. It's so complicated. So nature did it all by itself by a very long process called evolution. That every child has the same art which has been learned by their parents when they were children. And it all repeats in a nearly flawless way. This is, I find it historically amazing how all this happens. Muchas gracias también, profesor. Esa pregunta era de Leo Salgado, que nos está acompañando también a través de Twitter. Nicolás Herrera, profesor Maturana, le pregunta lo siguiente. ¿Qué ocurre con la creatividad cuando no se permite liberarla? No sé, desaparece. ¿Para siempre? Depende. Depende. Si yo soy castigado cada vez que hago una pregunta, me encuentro atrapado en que no tengo espacio para reflexionar. No aprendo, estoy en un conflicto. Pero si el niño o la niña crece normalmente en un espacio que lo acoge, entonces va a transformar viviendo en ese espacio. Porque este bebé que nace, no nace como una cosa absolutamente vacía, tiene una estructura, tiene un sistema sensorial, tiene una sensorialidad que tiene que ver con el bienestar. ¿Se siente bien o no se siente bien? Si no se siente bien, llora. Cuando llora, no llora porque no entiende aquello, llora porque no se siente bien. Entonces, en ese encuentro con el entorno va generando modos de correlacionar su sensorialidad con su movimiento. Cuando la mamá está criando al bebé y lo acaricia, o los mayores lo toman en brazos, le hablan, le muestran. Lo que va sucediendo es que ese ser se va transformando en las correlaciones senso-efectoras que genera en ese espacio. Cuando yo le voy a dar una mamadera por primera vez, no busco un pizarrón y le digo, hijo mío, te voy a enseñar lo que es la mamadera. Ah, ya hago un dibujo de la mamadera. No, no hago eso. Sino que le dice, ya voy, aquí viene la mamadera. ¿Y la mamadera qué es? ¿Una cosa? No, un modo de relacionarse. Lo mismo cuando aprende la palabra mamá y la usa oportunamente, no es una cosa, es un modo de relacionarse. La mamá no es una cosa, es un modo de relacionarse. Cuando digo cosa, rigiéndola un objeto independiente, es un modo de relacionarse. Entonces, lo que uno va aprendiendo es transformarse en cómo conserva su bienestar en las correlaciones senso-efectoras en este mundo cambiante en que está viviendo, donde hay configuraciones que se van distinguiendo y se enfatizan en la relación. Y ya que está en ese punto, Roxana Alvarado pregunta lo siguiente. Una consulta, ¿se frena la creatividad de los niños y jóvenes al tener un sistema de evaluación basado en notas y no en desarrollo? Depende de cómo yo use ese sistema. Si yo lo uso para medir, hago una cosa. Si yo uso para mirar qué cosas aún le faltan, dónde necesita ayuda, hago una cosa completamente distinta. Si yo hago una prueba y yo veo, ah, este niño no entiende bien esto todavía. A ver, conversemos y resolvemos esa dificultad. Pero si yo digo, este niño no entiende, lo elimino, está atrasado y sigo adelante, hago una cosa completamente distinta. Entonces depende de cuál es la relación que tiene el maestro y la maestra con los niños. De alguna manera el maestro y la maestra quieren saber dónde están. Porque si no sabe dónde están, no sabe cómo ampliar el espacio de modo que superen sus dificultades. Porque las dificultades nunca son de la inteligencia, son de la emoción. Todos aquí somos igualmente inteligentes. La inteligencia es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Y la plasticidad conductual que se requiere para vivir en el lenguaje, para que todo este castellano, por ejemplo, o inglés, es tan gigantesca que las diferencias no son de inteligencia, son de gusto, preferencia, son de la emoción. Entonces, si yo digo, no sabe esto, digo, no lo sabe y lo trato como un tema de inteligencia, lo retraso. Pero si yo veo que no entiende, no sé qué circunstancia le impidió entender, a lo mejor yo mismo fui de tal manera que no pudo entender lo que estaba enseñando, pero tengo que reflexionar, tengo que abrir el espacio, tengo que conversar. Tiene él que encontrarse respetado en mi reacción a lo que hizo en respuesta a mi pregunta. Porque eso es lo fundamental. Oye, le abro el espacio para ampliar su mirada reflexiva o le cierro el espacio condenándolo a estar atrapado en una negación. Anita, Tomás Serrano te pregunta, perdón, a través de Twitter, ¿cómo sería posible hacer música desde las ciencias? No tengo la menor idea. No sé. ¿Le ves alguna mezcla, dado lo que hemos hablado acá, de procesos de intuición, de búsqueda de patrón, etc., con el proceso creativo de la música? Que estoy tratando de acordarme lo más cercano a que estaba el mundo de la ciencia. Ah, esa es una buena reflexión. ¿Qué tan cercana es Estados Unidos? Lejana. ¿Muy lejana? Sí, porque me tocó un colegio en el cual, lo que habla usted, como que no hubo quizá un incentivo a los que quizá teníamos más dificultad o no entendíamos tanto la clase de acercarnos. Hasta que llegó un profesor en particular de química en cuarto medio y fui casi la mejor alumna del curso. Y me enamoré de la química, cosa que fue totalmente inesperado en mi trayecto. Después conocí un día en un avión a un joven que trabajaba con larvas. Y tuvimos 18 horas hablando de larvas. Y fue lo más increíble... ¿Fue el artístico? No. Fue un viaje... Las 18 horas pasaron así como 3 segundos. Aparte, la pasión de las larvas es que es otro mundo, es otro planeta, es otro universo que tiene su propio lenguaje, su propia realidad. No sé cómo explicarlo. Y me pasó también conocer a un joven, me parece que, no sé si era coreano, que había encontrado una planta en la Amazonas que cambiaba los gustos de la lengua. Y también nos quedamos hablando, no sé, 24 horas, y yo alucinada como... El mejor concierto de mi vida fue escucharlo hablar. O mi prima que se dedica a los hongos. Entonces, creo que me falta mucho, como mucha gente, quizás como acercarnos a... O que nos conozcamos, nos reconozcamos. Y quizás ahí podría hablarte o contestar la pregunta de cómo componer una canción, cómo sería. Yo creo que sería un choque o un hermoso, me imagino. Eso. Milenka te hace la siguiente reflexión. Anita, planteas el concepto de caos para la creatividad. Mira, ¿cuán a mano tiene el ser humano, crees tú, la capacidad de posibilitar en las instituciones la posibilidad del caos, de generar el caos para generar el proceso creativo? Es difícil porque, no sé, la manera en que veo la institución para mí es como un edificio, es como muralla, ¿no? Siempre lo he visto así, de esa manera. Toca quizás derrumbar esas murallas para abrir la institucionalidad y abrir esa... y que las murallas desaparezcan y las puertas se abran, ¿no? Creo que hay que jugar un poco con estas murallas institucionales. Creo que todos nos vemos afrontados un poco a la institucionalidad y no solamente desde un edificio, sino que el sistema como está construido está hecho para el cemento, incluso la manera de relacionarse, ¿no? En el tocarse, mirarse, como que tenemos, parece, hasta una dificultad cada vez más compleja en mirarse al ojo o cómo estás, hablar con el vecino, cosas bastante básicas que tienen con el encontrarnos como seres humanos, ¿no? Creo que por ahí va, de repente, como que esa institucionalidad la veo en un edificio, o sea, vivimos en una ciudad en la cual ahora estamos como llenos de monstruos de 40 pisos con dos ascensores en la cual me imagino que casi nadie se conoce en el edificio, o sea, todo está hecho para el individualismo dentro de un bloc de construcción. Entonces, quizás, esa también se controla una suerte, no sé si me estoy explicando bien, pero una suerte de como sobreladrillo y todo está hecho para que no haya relacionado. No sé, me imagino que la cosa es como romper esos patens de bloc y de pisos para justamente encontrar un espacio de interacción y diálogo y finalmente reconocerse en el otro, que no se transforme en un monólogo, que cosa más fome. Así que creo que la creatividad es una acción de libertad y eso tiene que ver con hablar con el otro y hablar con uno y equivocarse y volver a hablar con uno y volver a hablar con el otro, volver a corregirse. Dejar espacios también comunes. Oye, están demasiado interesantes todas sus reflexiones y las preguntas que están haciendo a través del Twitter, las que llegan acá en la mano, no las puedo hacer todas, pero vamos intentando avanzar. Profesor, hay varias preguntas para usted. La primera es, de Paz Alice, que está acá con nosotros. ¿La creatividad tiene origen en el mundo racional o en el mundo emocional? Para un científico, la ración y la emoción son muy próximos. Así que nosotros también somos seres emocionales, no olvides eso, por supuesto. Pero nosotros usamos nuestra ración para dar un canal en nuestras emociones. Así que, por ejemplo, nos vemos en la complicación de la complejidad del mundo del mundo emocional. Y por lo tanto, hay muy pequeñas cosas. No podemos imaginar cómo pequeñas estas cosas son. Los átomos, los átomos, los átomos, los átomos, todo eso es parte de nuestro universo. Y los números que están involucrados son increíbles. Así que nos sentimos emociones en eso. Pero también nos sentimos emociones en eso. Y también nos sentimos emociones en eso. ¿Cómo estamos todos juntos? ¿Cómo funciona nuestro sistema? Esto es increíblemente interesante que, sí, no somos unmoved por todo eso. Por lo contrario. Pero también hay algunas preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta sobre la humanidad. Cuando tratamos de restringir su creatividad, ¿qué pasa? Mi respuesta sería, no puedes restringir su creatividad completamente. No importa lo que. Si metas una persona en una prison con cuatro walls, y un floor, y un ceiling, y no hay nada que ver, todavía esa persona va a empezar a pensar, a empezar a philosophizar, o tal vez que sea creativo en cargar, en cargar, en la pezzi izan. En lo que va a comer, o no comer, en la comida que le haga. Ahí va a ser creatividad. No importa en las circunstancias, si estás en la jungle, ¿estás creado? Sí, pues, quiero comer algo, ¿ya quieres hacer algo? Tienes que como hacer, el enorme cantidad de cultura y creatividad que tienes en tu mente. Y también, cuando Ana dijo que no tenía una relación directa con la science, creo que no es cierto, porque usted llamó uno de sus álbumes Parallel Universes. Bueno, esa es la noción de mi science. Así que yo estaba sorprendiendo que usted estaba cantando sobre Parallel Universes. Nos sentimos nuestros emociones ahí, pero nunca tenía el idea de cantar sobre un Parallel Universes. Pero, apparently, usted puede hacer eso. Eso es muy clever. Estamos muy impresionados por eso. Pero, así, lo que usted está haciendo es que se encuentran nuevos patternses en nuestras escrituras y las cosas que se encuentran sobre el universo. Pero, usted traduce eso a un patrón de música. Y eso, por lo tanto, se encuentran en la creatividad. Entonces, usted está usando las estructuras existentes. Ustedes encontrán la palabra Parallel Universes en alguna publicación científica. Y luego, usted dice, espera un minuto, estoy inspirado por eso. Y estoy usando mi creatividad para convertir todo eso en música. Así que, lo encuentro muy clever. Eso, en parte, responde a una pregunta que tenía aquí Rodrigo Valenzuela Fernández respecto del método científico, si es un proceso creativo extrapolable al arte. Otra pregunta para usted, doctor. Nos cuentan acá que visitó el colegio donde una persona trabaja. ¿Quién trabaja en el colegio que visitó ayer el profesor? Perdón, perdón, aquí. Entonces, nos dicen que usted ayer visitó un colegio donde trabajan algunas personas que nos acompañan acá. Y que surgieron preguntas geniales sobre los requisitos para obtener la visa para su asteroide, por ejemplo. Entonces, sí, de todos los tamaños. Hay dos preguntas para usted acá. La primera es, ¿cómo fue el proceso creativo para la elaboración de esta constitución y de los requisitos de visa que usted mismo elaboró? Y lo segundo es, ¿cuán asociado está el concepto de creatividad al concepto de felicidad? Y si nos puede contar su experiencia ayer con los niños, sería muy bueno para que la audiencia conociera parte de eso y de las preguntas que hicieron los niños. Entonces, esto fue una experiencia divertida. Estaban 7, 8 años, muy contentos para preguntarme a todos esos tipos de preguntas, pero la profesora había explicado sobre el asteroide que se llamaba a mí. Entonces, todos tenían preguntas sobre el asteroide y cómo big es el, cómo larga es el, qué color tiene el color, y así. Estaban las preguntas que se preguntaron, pero ahora se preguntaron sobre la constitución. Entonces, yo sentí una inspiración para hacer algo con el asteroide. Es ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, no sé por qué los asteroides existen realmente, pero qué bueno son los buenos para nosotros. Bueno, ellos son buenos para que me inspiración. Y mi inspiración fue para escribir algo sobre nuestras vidas sociales, sobre las 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 que vivimos en nuestro mundo. Yo pensé, imagínate que yo soy el líder de un mundo nuevo, de personas viviendo en ese asteroide. ¿Qué tipo de las las que voy a poner ahí? ¿Qué tipo de las que vivimos en la constitución? Y yo estaba un poco annoyed, unhápy, se podría decir, sobre el hecho de que no puse la apostrophe en el nombre de los asteroides. Es algo que me hizo, algo que me hizo. Entonces, eso me inspiró a escribir una constitución sobre asteroides, sobre apostrofes en el asteroide, diciendo que la apostrophe es forbidden ahí, no es en su nombre, así que no debería usarlo. Y yo estaba inspirado por eso, y yo estaba feliz cuando la constitución terminó. Ahora, el asteroide está mencionando directamente en su constitución, así que ahora tiene un asteroide. El asteroide tiene un apostrofes, así que sí, emociones, happiness, somos todos los científicos. Yo me acuerdo, un científico que fue entrevistado en un ocasión como esta, y el interviewer dijo, ¿cómo puede...? Oh, sí, el señor habló sobre su experiencia cuando era un refugio y el sufrimiento que había tenido en la guerra, y él estaba hablando de emociones. Y entonces el interviewer preguntó, ¿cómo puede un científico como tú tener emociones? Es decir, es racional, ¿no? Y él le preguntó al el interviewer y le preguntó, ¿qué significa? Nosotros somos todos seres emocionales, y los científicos no pueden ser emocionales, sino que es lo opuesto, somos tan emocionales como todo el otro. Sobre eso mismo, y para seguir la línea del profesor Anita, Nelly Huerta reflexiona a lo siguiente, y hace una pregunta, ¿cómo se vincula la creatividad con la pasión? Porque hablábamos recién de la felicidad, pero me gustaría que te refirieras a esto, ¿cómo se vincula la creatividad con la pasión? ¿Podemos ser creativos cuando no podemos desarrollarnos en lo que nos gusta? ¿Y cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Si podemos ser creativos cuando no podemos desarrollarnos en lo que nos gustaría? O sea, no estamos en el campo donde sentimos esa pasión y esas ganas. O sea, me imagino, es que todos somos creativos en miles de puntos, creo que distinto de los lugares nomás. Y claro, crear es un acto de pasión, de amor profundo, es construir realidad, es una construcción de realidad paralela, pero creo que es un acto de profunda pasión. Y creo que, ojo, en este caso, a veces crear hasta duele también, cuesta también, porque vienen muchos cuestionamientos, y viene mucho, ¿cómo se llama esto? Cuando uno está como, ¿embalado? ¿Cómo se llama esto? ¿Embalado? No, tiene otra palabra. ¿Exaltado? No. ¿Escitado? Tengo algo sobre excitación, hay una suerte sobre excitación, después hay una calma, después sobre excitación de nuevo. Uno pasa por distintos pulsos, yo creo, a la hora de crear. En mi caso, por lo menos, pero creo que sí, es un acto de profunda pasión. Alguien que no crea, estoy pensando si conocí a alguien no creativo, creo que no, en mi caso, he conocido gente frustrada, pero creo que tiene mucha creatividad adentro, que es distinto. Creo que he conocido gente que quizás está gris, porque no expulsa esa energía, porque es una energía también, es una pulsación, tiene un ritmo también. Pero creo que esa gente tiene creatividad, lo que pasa es que no la saca. Me tocó hace varios años conocer, en una institución cuyo nombre no voy a decir, porque pueden estar presentes, no. Alguien que estaba pegado, ganaba un súper sueldo, y después de ir a tomarse un trago, dos tragos, esa persona quería ser cineasta. Y me habló de un nivel de frustración enorme, pero esa persona tenía creatividad, ahora estaba vestido de gris, o tenía una mirada tan gris, pero yo creo que eso no, lograba sacar esa mirada gris, esa persona tenía una necesidad, una pulsación, en encontrar esa pasión de volver a expulsar esa creatividad, que vivía en él, yo creo que es una llama, es un fuego, es una energía también. Mira, y tú dices que vivía en él. María Emilia Atillú, te pregunta, le pregunta a todos la verdad, pero te la voy a hacer a ti la pregunta. ¿Se podría saber cómo ellos atan la creatividad del día a día perdón, atan la realidad, perdón, quiero decir, voy a preguntar de nuevo, ¿se podría saber cómo ellos atan la realidad, lo que te toca en el día a día, con la creatividad? ¿Cómo es tu caso? En mi caso está muy unido, o sea, recuerdo que, ¿por qué diría eso? Porque recuerdo que uno de los primeros vinilos que llegó a la casa fue un vinilo de Daniel Viglietti, de un gran compositor uruguayo, que traducía en español una canción de Chico Buarque, que se llama Construcción. Y este tema habla de un obrero de la construcción cayéndose y cuenta cómo la gente no lo mira, la invisibilización de este obrero. Y me acuerdo cuando Chica me marcó mucho, y fue cuando entendí, sin saber quizás, que yo me quería dedicar a hacer canciones. La capacidad de alguien de construir realidad de una manera extremadamente poética, porque en la canción, de hecho, va repitiendo palabras y la va enumerando, después el príncipe se cae, nadie lo miró, su mujer lo miró, después vuelve a cambiar las palabras. Entonces la realidad para mí es fundamental como un aspecto de observación para el crear y componer, creo que todo lo que uno, no sé, creo que muchas cosas que yo compongo tienen que ver ahora con la reflexión que tengo con mis hijos. Mis hijos permanentemente como están en ese paten de preguntas de niños, como que, y muchas preguntas, la mayoría que no sé cómo contestar y me quedo pensando, y a veces nunca le encuentro la respuesta, a veces le encuentro alguna respuesta después, pero también uno se demora también. En mi caso, como que el pensamiento también, yo me siento muy lenta, como que a veces recién entiendo cosas que pasaron hace 10 años y digo, ah, ahora entiendo algo del 2009. Entonces también me siento como en un proceso permanente de aprendizaje. Y eso también tiene que ver mucho con la realidad, porque a veces voy uniendo cables sin saberlo, ¿no? Y tiene que ver con la realidad, con la capacidad de mirar, de noticia y de también tener una mirada de alguna manera con el mundo, ¿no? A mí me toca viajar mucho por trabajo y me toca ver que algo que pasa en Ecuador, en Quito, es muy similar a lo que pasa en el Bronx, en Nueva York, que es muy similar a lo que pasa en París, en un suburbio. No me parece tan lejano. Y creo que eso es lo bonito, que finalmente uno va hilando cables entre realidades de lo que uno ve, uno lee, uno conversa y lo que uno escucha también. Y también los silencios. Los silencios dicen muchas cosas dentro de la capacidad de mirar, de cómo explorar lo que está sucediendo. Y eso creo que para la hora de escribir, en mi caso, es materia prima. Es un... me siento extractivista de la realidad. Qué buen concepto. Es un buen concepto. Acuñado está. Qué importante lo que tú dices y mencionas de los silencios, una sociedad en que tratamos de escapar de eso. Doctor Maturana, hay varias preguntas para usted. La primera es de Pablo Rivas, que no es una pregunta, es una reflexión y que dicen, creo que no digo nada nuevo, pero Maturana es un seco, un crack. Necesitaba decírselo. La pregunta es la siguiente. La pregunta para Humberto. El idioma materno configura una cosmovisión que acompaña toda la vida. ¿Puede el idioma utilizado como posibilidad del conocimiento restringir o liberar la creatividad? En primer lugar, yo no pretendo decir nada nuevo. Ojalá todo resulte tan obvio. Porque de eso se trata, de ver el presente que se vive y actuar a partir de él. O sea, si alguien dice algo obvio, bien, sigamos adelante. Quiere decir que yo ya lo entendía. Porque no hay preguntas ni reflexiones tontas, ¿no? Tal como nos preguntaban aquí también en Twitter. Pero la persona está diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, es obvio lo que voy a decir, el profesor Maturana es un crack. Cualquier reflexión, por sencilla o simple que sea, cualquier pregunta por simple o tonta, comillas que sea, es válida, ¿no? Absolutamente. Pero cuando, digamos, cuando alguien dice que esa pregunta es tonta, está reflexiéndose a sí mismo. Quiere decir que con esa pregunta yo no tengo nada que hacer. O yo sé la respuesta y ni siquiera quiero darme el trabajo de decir cuál es la respuesta que yo tengo. Así que no importa, no me preocupan esas opiniones porque es el que está viviendo. ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Ahora quiero la otra pregunta. ¿Cómo podemos deconstruir... No, perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿La recuerda usted? Sobre el idioma, ¿no? Sí, sobre la madre, perdí la pregunta. El idioma materno. A la madre, en conversación con el hijo, si es que hay restricción del idioma, si es que a través del idioma se puede restringir o liberar la creatividad. O sea, la creatividad se restringe en el momento, digamos, la creatividad se niega al otro en el momento en que yo no le dejo aparecer. Porque la otra persona aparece desde sí. Está siendo creativa cualquier cosa que haga. Porque está actuando desde sí. A menos que esté actuando desde una doctrina o desde una teoría o sometiéndose a una exigencia. Entonces, no tenemos que hablar tanto de creatividad, de estimular la creatividad. Dejémoslo aparecer. Si yo le digo a alguien, tienes que ser creativo, lo meto en una trampa. Pensar, ¿qué será ser creativo? ¿Qué me está diciendo que yo sea? Tengo que ser... El escuchar, el dejar aparecer, el respetar al otro. Ese es el fundamento de la liberación de la creatividad. Si no me siento respetado, desde el no sentirme respetado, voy a actuar o en el rechazo, o en la negación, o en la autodepreciación, dependiendo de la circunstancia. O sea, si yo quiero que mis alumnos estén bien y tengan libertad reflexiva, tengo que respetarlos. Pero honestamente, no pretender que los respeto, escuchándolos. Así que yo pienso en realidad que el tema de la creatividad no tenemos que tocarlo tanto más. Si somos seres creativos, todos los seres vivos inevitablemente, en los distintos ámbitos en los cuales vivimos. El tema es dejarla aparecer en el espacio relacional humano, que es donde estamos viviendo. Y es ahí donde está el tema. Yo como profesor, niego a mis alumnos en la exigencia o en no escucharlos. O abro espacios reflexivos al contestar sus preguntas. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo guío su reflexión en la conversación? De modo que eso se oriente a esto que yo quiero enseñar, que yo considero válido e interesante. Si yo no respeto lo que hago, ¿cómo voy a lograr invitar a otro a que lo respete y se interese por eso? Entonces, el tema verdadero de la creatividad de niños es del profesor. Pero relacionado con eso, Carlos Núñez nos pregunta, le pregunta a usted lo siguiente. ¿Cómo podemos deconstruir individual y colectivamente el imaginario occidental de que la racionalidad se impone o se sobrepone a las emociones en el ámbito de las ciencias? Entendiendo que no pasa ninguna de esas cosas. Somos seres emocionales y racionales. Todos los seres vivos tenemos un operar que es coherente con nuestra hechura y que si lo miramos desde una perspectiva respetuosa podemos decir es racional, es lógico. Y la ciencia es un refinamiento del vivir cotidiano. ¿Cómo explicamos las cosas? ¿Qué proponemos cuando proponemos una explicación? ¿Cuándo decimos que entendemos algo? Y con una metodología particular que es un refinamiento del vivir cotidiano. De modo que lo central aquí en el fondo es la honestidad y el mutuo respeto. Si yo no respeto al otro, el otro no me va a respetar a mí, si yo no soy honesto tampoco. Así que yo maestro, mi tarea es escuchar, no desde el prejuicio de la negación, o sea, siendo honesto, y en el respeto a lo que esta persona, este niño pueda estar pensando. Y si le digo, hazlo como quieras, respetar el querer que surgió como respuesta a lo que yo le dije. Y conversar sobre eso respetándolo. Y respetarlo quiere decir no legarlo a priori. Sebastián Urrejola le pregunta lo siguiente, considerando el proceso creativo necesario para la evolución, ¿cree usted que cualquier máquina autopoyética es capaz de desarrollarlo? A ver, la autopoyesis solamente puede ocurrir en el espacio molecular. Los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares. Si yo trato a la palabra autopoyesis en otro espacio, la trato como autoorganización, que es otra cosa. El único espacio en el cual tiene usted elementos que interactúan unos con otros y producen elementos de la misma clase, que pueden generar un sistema cerrado que se produce a sí mismo, es el espacio molecular. Muy bien. La creatividad es una condición humana. Puede ser en cualquier dominio. Según cómo yo esté pensando, lo voy a moverme en el arte, y el arte tiene que ver con la poética. La poética consiste en tomar algo en un dominio y expresarlo en otro donde se hace más visible. Eso es lo que uno hace en el arte. O puedo hacerlo en la filosofía, reflexionando sobre los fundamentos, de dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. O lo puedo hacer en el explicar científico. Y si lo voy a hacer en el explicar científico, eso voy a explicar con una cierta metódica que tiene que ver con la coherencia de nuestro hacer en nuestro vivir cotidiano. De modo que cualquiera de estos dominios es accesible a lo que nosotros queremos hacer en la apertura creativa si no nos atrapamos en un prejuicio o en una exigencia. Perfecto. Gracias, profesor. Anita, Susana Severino te pregunta lo siguiente. ¿Te pide que expliques la creatividad e inspiración de la canción Todo lo sólido se desvanece en el aire? Creo que lo bonito sería no explicarla para nada. Es que adhiero las palabras, como que creo que la canción nació de manera espontánea también. Entonces, nace en ese contexto. Estoy en blanco. Paso. Porque es inexplicable tu juicio. No, no, es explicable. O sea, sí y no, pero... Que la cantes, dicen. Es muy temprano. Es muy temprano para cantar. Bueno, profesor. ¿Hay una pregunta para... Esta es para ti, por favor, una pregunta. En la era de la inteligencia artificial, ¿podrán las máquinas soñar y llegar a ser creativas? Estas son dos diferentes preguntas. ¿Quién puede sueñar? Bueno, sueñar es una actividad especial para el cerebro de la humanidad que tiene una función que no es totalmente obvio. Quizás podrías decir mejor lo que sueñar realmente es para. Porque es un proceso bastante complicado en el cerebro. Pero la otra pregunta fue sobre las máquinas de ser inteligente. Y creo que ya están inteligentes ahora en un cierto sentido. Algunos computadores, o muchos computadores, pueden hacer las calculaciones mucho, mucho más rápido que podemos hacer con nuestras mentes. Eso es lo que las computadoras son para, realmente. Para hacer algo muy rápido. Así que pueden hacer un trabajo muy inteligente de ellos mismos. Pero creo que hay un futuro fantástico para estos computadores. Porque en el futuro, ellos serán programados mucho, mucho mejor. Y creo que el tiempo va a venir, no incluso en un largo tiempo, que los computadores van a ser literalmente más inteligentes de los humanos en prácticamente cada aspecto. Así que los computadores pueden dar mejores respuestas a las preguntas que los humanos pueden. Antes de pensar en muy prácticas, como en medicina. Si tienes una pregunta médica, vas a tu doctor. La doctora guesses lo que su problema es. El tiempo va a venir que los computadores pueden dar mejores respuestas a lo que su problema es y cómo se cura. Y la misma cosa en la ley. La computadora puede compilar todas las 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 que existen durante la causa de tiempo y llegan a un mejor juicio que el average judge va a ser capaz de hacer. Así que eso va a suceder bastante pronto, creo. Pero, por otro lado, de la pregunta de los emociones, de humor, de la vida, de los sueños, de los sueños, van a tener más tarde. Pero creo que también, también, un computador puede ser hecho como un ser humano. Pero, tal vez, no es lo que realmente no es lo que quieres. No es un computador que no es emocionante. No es lo que quieres entender las cosas. Y eso es lo que ellos van a ser muy buenos a. En el futuro no es tan distinto. Ahora, mi computador, aunque ya tiene la libertad de libertad, es todavía muy estupido. Yo le pongo preguntas, le pongo la respuesta, y 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 le pongo la respuesta. Y la respuesta está ahí. Mi computador no responde a esas palabras. Así que es todavía estupido. Pero eso va a ser reparado, estoy bastante seguro. La última pregunta para ti, profesor. La última pregunta, por favor, la traducción. Sí. Ok. Esta pregunta es súper bonita porque además tiene una reflexión. La hace Tatán. Dice lo siguiente. Usted, profesor, ha dicho, la naturaleza es un gran rompecabezas cuyas piezas hay que recomponer. Y Anita nos dice en sus canciones, de esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiere. La pregunta para usted es la siguiente. Dado las reflexiones que hemos hecho acerca de la creatividad, ¿cuál es la importancia de la naturaleza hoy? ¿Cuál es la importancia de la naturaleza hoy? Y de nuestra relación de los seres humanos como parte de esta naturaleza. Bueno, we all are nature. There's separation between nature and what's the opposite of nature, man-made or whatever, but we are also parts of nature. So for me it's a bit difficult to draw, make a dividing line between nature and unnatural, whatever that means. So I think the whole world is natural. The Dutch translation of physics is the understanding of nature. So nature is all around us. But we are a factor in nature. Whenever we occupy a piece of land, the piece of land changes. The animals and plants on the land where humans are living change. Is that natural? Well, you could say no, it's not natural because man has a big effect on the landscape. But you could also say no, it is natural because humans are as natural as cows or butterflies or ants or whatever. So we are just part of nature. We are affecting the world. So for instance, climate change is usually attributed to human activities. Is that natural? Well, we humans are a natural existence on this planet. The planet would have been different without humans, but humans are a natural phenomenon that happens on this planet. So you can say climate change is natural, but humans are a factor in that whole process. So I think my answer to your question is that I can't make a clear dividing line between what's nature, what's man-made and what is good or bad. But all these are rather ill-defined notions. Muchas gracias, profesor. Les voy a pedir, porque se nos acabó el tiempo, de hacer las preguntas que ustedes tenían a través de todas las vías. Les quiero agradecer su participación. Les voy a pedir, profesor Maturana, Anita, y a usted también, profesor, que nos entreguen una reflexión final. Ya conocen la audiencia, lo que ha preguntado, y me gustaría que ustedes les dejaran a ellos un mensaje final para despedir también esta actividad. Profesor. Primero, yo me pregunto de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Hablamos de sistemas que detectan configuraciones. Bueno, nosotros somos los detectores de configuraciones por excelencia, según operamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturaleza? El profesor acaba de mostrar que nosotros somos parte de la naturaleza, de modo que estamos hablando de nosotros. Pero, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué es lo que efectivamente es peculiar? Y somos nosotros los seres humanos. Al mundo natural no le importa lo que pasa, pero a nosotros sí. Al mundo natural, a la biosfera no le importa que los seres humanos desaparezcan, pero a nosotros sí. A la biosfera no le importa que se destruya un ecosistema particular, pero a nosotros sí. Así que el tema es nosotros, los seres humanos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Podemos hacer máquinas que imiten lo que hacemos? Sí. Ya tenemos un auto, para hablar del más simple de todos, un auto automático. El auto automático tiene sensores que le dicen cuándo está aumentando la resistencia del suelo, y eso gatilla, cambio en la estructura interna, de modo que el motor opera con un distinto engranaje. Eso es una sensorialidad con respecto al entorno y un acomodarse a eso. Sí, eso lo podemos hacer. Eso es trivial. Si el trivial, quiero decir, está a la mano, no es una cosa extraordinaria. Si el tema central tiene que ver con nosotros. ¿Qué mundo queremos vivir? Manipulamos el mundo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el ámbito de existencia en el cual ocurre el humano? Lo humano ocurre en el espacio relacional, pero somos biológicos. Lo biológico ocurre en el espacio molecular. Ese es el tema central. ¿Qué queremos hacer los seres humanos en nuestro vivir y con las cosas que creamos? Imitar robots que nos reemplacen. Yo no quiero eso. Hacer robots que me reemplacen en cómo abro la puerta de mi casa, yo no quiero eso. Yo quiero tener mi llave y abrir la puerta de la casa porque quiero poder cambiar de opinión. Y para cambiar de opinión, tengo que tener un espacio reflexivo a la mano. Así que el verdadero tema somos nosotros y qué queremos conservar en nuestro vivir. Anita, reflexión final. Esto es como final de tesis. Sí, es como final de tesis. Bueno, agradecer el espacio. Reflexión final. Soy muy lenta. Y lo dije antes, lo quiero hacer honesta. Creo que tendré respuesta en una semana más. Es que me proceso y tengo una RAM lenta. No agradecer el espacio y tendré una reflexión más armada en una semanita más. Y por ahí por tus redes nos cuentas de eso, también va a ser bienvenido. Pero profesor, una reflexión final también usted que quiera dejarle a quienes nos han acompañado hoy día. Porque usted viene desde un lugar más lejos que nuestra tierra, ¿no? Además, es usted un novel de física, algo tremendamente importante para la comunidad que se encuentra acá. Y nos gustaría también que usted dejara un mensaje para estas generaciones y para el público que lo ha acompañado hoy día. El mensaje general es siempre que la ciencia es todo alrededor de nosotros. Y que es hermoso poder tener una comprensión general de la vida que vivimos en. La más que entendemos, la más contenta somos, lo más contenta somos, a mi sensación. Entonces, el mensaje que quiero decirles es que intentemos aprender sobre estas cosas. Intentemos aprender sobre el universo. Intentemos aprender sobre los seres humanos. Intentemos aprender sobre las lenguas. Intentemos saber cómo se trata de un mundo en un lugar. ¿Qué es tu móvil móvil que estás usando? ¿Qué tipo de cosa es? ¿Cómo se trata de un lugar? All estas preguntas son extremamente interesantes. Y todo esto, juntos, es un concepto que se llama science. Pero es muy agradable para estar interesado en eso y aprender sobre estas cosas. Incluso si no entiendes todo. Science es muy, muy difícil de entender. Hablando de lenguas aquí, necesitas un lenguaje especial, el lenguaje de matemática, para entender science. Y para la mayoría de nosotros, eso es demasiado difícil. Hablando de lenguaje de matemática. Hablando de lenguaje de matemática. Hablando de lenguaje. About the particles it is made of About us and our future Our past in this world All these things are interesting to know I still remember as a boy When I was nine years old When I learned for the first time That there had been dinosaurs Living over 60 million years ago On this planet Isn't it lovely to know That there were these great big monsters Which are quite different from animals that live today It's a useless fact We can perfectly well live without it But we wouldn't be complete humans Without that kind of knowledge Even long before those dinosaurs were there The planet Earth itself Was being formed By contracting Clouds of gas And astronomers can tell you All about this Because they see the same thing happening today Elsewhere in the universe So all these little facts together Build our world It's very nice to live in that world And to look around you How this world is being composed Of facts And which all together Explain our existence And the way we function In all sorts of ways Every person is different So not all of you Will have the same concept Of what the world is like That we live in And we want to keep it that way We don't want all to be identical beings We all want to be different So yes We keep that differences But try to Try to understand And learn how things work That's my general message Muchas gracias Muy interesante Las reflexiones que nuestros tres invitados han hecho Quiero pedirles un aplauso más generoso Para los tres de agradecimiento Por habernos acompañado Y Nicolás Bueno y con esto terminamos el evento Queremos agradecerle muchísimo A todos los expositores de acá A Soledad A Profesor Uthoff Anita A Profesor Maturana Esto ha sido una experiencia Yo creo Para todos los que estamos aquí Realmente rica Sobre todo si uno está en la sombra Y también agradecerle muchísimo A todos ustedes Que generaron este diálogo Y estas preguntas Y a la gente que está Detrás de la cámara En las casas Viéndonos Y para terminar Solamente queremos entregarle Un premio A cada uno de ellos Un regalito Perdón Un premio No ¿Queremos entregar un premio Nobel? Bueno Primero Al doctor Maturana Son el Son libros sobre la Universidad de Chile Muy lindos Muchas gracias Anita Por venir Profesor Uthoff Muchas gracias por venir Y por Soledad Neto Eso fue increíble hoy también O sea Así que a todos Muchas gracias por venir Y hasta la próxima Ya Gracias Gracias.